Y nos ponemos de pie también para recibirlo. Qué maravilla, listo. Grande. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Y acababa disfrutando. Bajando un poquito las revoluciones. Sí, bueno, sí. Terminando de contestar los mensajes. Qué lindo, fueron muchos, me imagino. Son millones, no me esperaba tanto. ¿Cómo viviste esa final acá en los estudios de la tele? Fue tremendo, muy divertido. Esperaba ganar, pero como todos, finalistas, vas para ganar. Claro, cuando viene el sobre, querés que te tome. En el sobre, estaba ahí, tipo... Pero qué final reñida, ¿no? Sí, sí, parejísimos. Porque aparte, no solamente con JJ, sino también con Andrea, ese primer momento que tuvieron que armar ese guisito. Ese guisito ahí de apuro. Ah, ahí dejamos la vida porque no lo esperábamos. Jota más que ese día fue eterno, tuvieron que hacer de todo. Fue eterno porque llegamos todos ilusionados, con las familias que venían a alentarnos, todos, estamos todos recontentos. Y ahí llegaba un momento y dice, bueno, la final es para dos. ¡Ay, qué momento! Y bueno, está, vamos a jugarla. Pero claro, dejás todo ahí, tipo, y ahí perdés pilares. Es como que... Bueno, todo buenísimo, todo bueno. Son justamente las sorpresas que tiene este formato de programa, ¿no? Que es el primer momento hasta el último. Todos los días tuvimos sorpresas. Claro. El primer día llegaste, eran 30, dijiste, bueno, se va uno, dos, lo hablamos con JJ. Ese día pensé que... Y se fueron 12. Ese día pensé que éramos 20. Creo que en un momento alguien me dijo, tipo, van a ser 20. Y entraron 18 y yo estaba, de 20. Y ahora de 2, no, pues, seguro que zafo. Y dice, son 30. Nos contábamos entre nosotros, aparte, somos 30. Claro. Y acá, ¿cómo va a ser? Y bueno, bueno, tipo, de cada 6, echan 4. Era un porcentaje muy alto. Claro. Alejandro, ¿y cómo elegiste el menú que preparaste en la final? ¿Cómo lo pensaste? Bueno, siempre quise... En realidad quería un cordero y se da que el cordero va a la cruz, en tiempo antes. Bueno, y ahí ya, el cordero descartado. Y me fui por el chancho. Claro. Yo quería ser un animal entero. Me parecía que era digno de la pareja uruguaya. Nosotros en el interior, que es muy común hacer un animal entero siempre, tipo, cualquier tipo de fiesta. Para nosotros en el interior es muy común decir, bueno, vamos a ser un chancho o vamos a ser un cordero. Es lo más común. Sí, claro. Es juntar, vea, tomar, mante, que lo juntamos un rato. Sí, 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 vamos a hacer lechón. Vamos a hacer lechón. ¿Qué teola? Claro. No, no, pero eso es un mito, en realidad. En 3 horas y poco lo hace, siempre se hace. Y me hace una parrilla cerrada. Lo que pasa es que cuando es afuera, obvio, empezás a tomar. Claro. Y comer, ¿cuál es el truco? Claro. Que entendés que se va, se va, se va. Y me metes ese, eh, está el cordero en la parrilla. Casi de salida lo estamos tomando. Y ahí no importa como qué, siempre está bueno, ¿entendés? Y ese postre de peras. Y ese postre de peras, bueno, en realidad iba a ser de manzana, me sale muy bien. Y un amigo que tengo de chef, este, Nano Gamio, me ayudó mucho. Y me dijo, vos, meteles peras, que es fruta de estación y te va a quedar muy bien. Y bueno. Un éxito. Me gustó. Lo probé muchas veces, probé a toda mi familia, a mis amigos más cercanos. Y decía, ¿por qué hacés este postre? Y bueno, yo no podía decir nada. Claro. Que estaba a la final, que estaba. Claro. Pero que queda bueno, sí, sí, está bueno. Y está. Así que bueno, probé y me encantó. Ahora, Alejandro, vayamos al inicio. ¿Cómo llegás a Fuegos Sagrados? ¿Por qué te inscribiste o alguien te incitó? No, me incití a todos mis amigos. A mí me encanta, me encanta cocinar, me encanta hacer pasta, pizza. En mi casa siempre reúno gente, amigos, todo, familia. Y bueno, mismo de todo el país. Tengo amigos de todo el país y van a Jun, se quedan en mi casa. Se quedan todos en mi casa, aparte, no es que los mando en hotelos. Es un centro de reuniones. Sí, sí, entonces le gusta, le gusta todo. Van a casa, se quedan dos o tres días y ahí ya tengo un plan armado, ¿entendés? Llega, pisa al horno de barro, al otro día pasta casera y bueno, un asado por medio, siempre ahí. Viste que siempre tenés desayuno, almuerzo y cena. Ya no le dudaste, dijiste, está para mí. Entonces, todos me decían, dale, dale. Y me gustó por el tema que es Fuego. Entonces, al ser Fuego, me sentía cómodo, me encanta aprender Fuego. No, y Fuego y aparte el lugar natural, que es la Baguala. Y el lugar, la Baguala es espectacular. Así que estaba, hago un video, mi mujer me filma. Aparte, el video es muy gracioso porque sale Rubio a Grillo, de fondo. Llevamos a los niños poco menos que atados. Y bueno, ahí están. Ahí está. Ahí está tu papá. Portando divino. Entonces, estaban ahí quietitos y silencio, silencio. Hicimos seis veces el video. Claro. Aparte, tenía que durar 30 segundos, decía el formato. Claro, es difícil. Y uno, es difícil, al no tener, para editarlo nada. Después, un amigo me ayudó y me lo subió a su canal de YouTube y eso. Ah, bien. Un amigo, Luchi, que es editor y esas cosas. Y me dice, yo te ayudo, me lo subió y está. Aparte, no podía subirlo. Le pedí como la tengo a la persona y no podía cargar todos los datos. Y en un momento yo ya me sentía que, no, no puede ser. ¿Por qué no entra esto? Y después dije, ¿sabrá cerrado o cerrado? Viste, que nunca sabés. Claro. ¿Entrás en las páginas? No sé, no es lo mío, en realidad. Y no podía cargarlo. Y después, Luchi, un amigo, me dice, yo te ayudo. Me lo carga, terminó de llenar los datos y entró. Y quedó. Y ahí queda, pero claro, vos cargas los datos. Y no sabés si te van a llamar, si no, si te llegó o no. Y después pasa una semana, dos semanas. Y después como que se te va desinflando. Y en un momento, un WhatsApp. Dice, somos de Tele 12, te vamos a llamar. Y digo, guau. Y yo pensé que estaba adentro, aparte, ¿no? Y tengo que decir mensajes. Y no, era para, tuve como cuatro llamadas, tipo entrevistas. Claro. Y de los platos que te tocó hacer, ¿cuál fue el más complicado para vos? El más difícil. El pescado. El pescado es el que me fue peor. El pescado me gusta hacerlo, pero me gusta hacerlo así. Bajo presión, cualquier otra cosa la hago. Pero el pescado fue el más difícil. Y sí, por las decisiones. O sea, que todo bajo presión es difícil. Claro. Yo creo que lo decía. Perdés en eso. Con la hamburguesa me sentí cómodo, muy cómodo. Con la hamburguesa me fue muy bien. Con el cordero también me fue muy bien. Con el guiso me fue muy bien. Son cosas que hago, tipo... Bueno, con la final también, con el chancho me fue muy bien. No, fue terrible, fue terrible. La semifinal y la final fue... Pero las primeras veces... Bueno, los primeros programas estaba muy duro, estaba muy nervioso. No entendía esto de las cámaras. Era nuevo para mí todo esto. ¿Y cuando te mirabas en los programas? Y me miraba y yo decía, pero ¿por qué? Y todo me decía, ¿por qué estás tan duro? No, 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 no. Yo me reía. Pero te fuiste soltando. No me reía. Claro, te fuiste soltando, en todo te fuiste soltando. Te fuiste soltando hasta... Pero yo soy un tipo, alegre y suelto, en realidad. Entonces todo me decía, pero ¿qué te pasa? Es que no puedo, te juro que no puedo. Hoy me siento... A mí me tocó bailar con la Máfea el día que fui. ¿Por qué? Porque Alejandro, el día que fuimos, que se tocó la Pamplona, a él no había tenido la opción de elegir porque fue el último. Éramos siete y fue el último. Le tocó el conejo. Y cuando vino el cambio de ira, me tocó ir a cocinar con el conejo. Claro, vos, todo el mundo de cosas que tenía, manzanas. ¿Qué le ibas a dar? No, 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 es tremendo. No, y hablando de que sos una persona muy divertida, hay un momento en el programa que hablaste de las anécdotas con el gimán y Shrek. Con los disfraces. Con los disfraces. Sí, sí, en realidad son... Hace años ya, hace pila que no... Hace pila, hace días que no me disfrazo. En realidad, no, no, me gustaba mucho. Divertí las fiestas y cuando hay disfraces, mi cumpleaños siempre, hace años me proponiendo de hacer los disfraces. La noche de la noticia te disfrazaste de algo. Me disfrazé, me disfrazé. ¿Vos sabés que fui al grupo de amigos y me dijeron todo? Dale, dale. Y al final parecía ascoa. ¿Me disfrazé solo yo? No. No le pasaba la verdad. No, no, no. Mi hermano me decía, yo me dejo el bigote y capaz yo un sombrero. Y yo me dijeron, dale, ponte una calza, entendés que tengo ahí, una calza roja. La calza roja, una calza larga para tapar un poco, viste. ¿De qué fuiste? ¿De mí tan increíble? ¿De qué fuiste? No, fui como vestido, viste, de los años, de los años. La época de Flash Tank, claro. Sí, 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 sí. Un pañuelito a la cabeza y, claro, nada. Botitas deportivas y era, tipo, y nada, llego al lugar, nadie. ¡Ay, qué maldad! Y aparte como que cae desfrazado y están todos, viste, cuando recién empecé al cumpleaños, tipo, era la fiesta, están todos así mirándote. ¡Qué maldad! No, qué aburrido, no. Y yo dije, bueno, acá, tipo, ya está. ¿Soy finalista? ¿De qué pasa al lado? ¡Claro! ¿Vamos a ver qué va a pasar? ¡Claro! ¿Me quedás ahí? Ale, volviendo a la final, volviendo a la final, que esta final se dividió en dos. ¿Por qué? Porque empezó en la baguala y después terminó acá en estudio, ¿no? Pero hay algunos momentos que recuerdo que son maravillosos. Primero, el momento que están en la baguala y cuando el jurado empieza a dar las devoluciones, ustedes se abrazan con JJ. Y después lo mismo se repite acá en el estudio, que se vuelven a abrazar. Y le agrego una tercera parte. Cuando dan el ganador, ustedes se abrazan y se dicen algo que yo no sé si se escuchó bien a la tele. Entonces me gustaría... Ah, ¿vos sabés qué fue? No sé qué se dijeron. Y bueno, yo qué sé, yo estaba emocionado por él y por mí y él, creo que me dijo, sos vos, sos vos, no sé qué, me decía, pero no, no... Algo así fue. El loco estaba contento por la situación, obvio, era el ganador. Y yo también me sentí ganador en ese momento. Quería hacer que me dijeran, Alejandro, pero... Claro. Pero estaba, él llegaba a la final y todo, te re feliz. Imagínate, este... Me siento cuando volvó el campeón. Obvio. Bueno, me parece que cada uno ganó. No, no, ¿viste qué dijiste? Se lo toma más como que perdió y todo. Yo no sé todo. Un poco lo que decía la Tota también en la final, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Disfruten eso, ¿no? Le pasa a grandes personas, como hoy hablaba con Rodrigo, grandes finalistas mundiales, jugadores de fútbol, estrellas y cosas, llegan a la final y pierden. Y bueno, te puede ir mal o te puede ir bien, pero en realidad no es mal, porque todo lo que logramos lo conseguimos. Lo que ganamos, nosotras acá, conociendo... ¿Cuántas cosas aprendiste? Están con ustedes, que están... Que les vemos por la tele, ¿entendés? Una pieza fundamental fue tu mamá, ¿no? Que te acompañó siempre y fue parte de todo el equipo, ¿no? De todo el estado. Es más, venía, la dejaba en el auto y ella miraba desde... Trataba de dejar lo más acá posible porque no podía ver nada y no decía nada. Pero sí, siempre venía. Me acompañaba todo el viaje, conversaba todo el viaje, pa, 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 pa. Porque conversa, conversa. ¡Ay, qué amor! Habla una cosa. Y venía, salíamos las cinco de la mañana y yo en el auto, ¿no? Y veníamos conversando, conversando, conversando. Llegaba a Montevideo y ya está. Era un viaje grande en tres horas y media y ya había pasado. Todavía estaba conversando. ¡Qué divina! Y después estaba cuando... El primer día fue que... En un momento dije, ¡Po, está mi madre en el auto! Y hacía como diez horas estaba en el auto. ¡Ay, chiquita! ¡Qué amor! ¡Qué madre! Estoy bien, estoy bien. Estaba nervioso porque yo estaba en la tele. Y así que... Después ya el otro programa cuando pasó, este... Bueno, volvíamos para June, ¿no? Después de siete de la tarde, había que terminaba de la cerveza y todo eso. Llegábamos a June, siete, ocho y llegábamos a June a las once de la noche. Y bueno, así fue siempre. Después, ¿qué pasa? El segundo o tercer programa que ya había conmigo ya, la hago bajar y la producción decía, bueno, era una participante más. Después comía con nosotros, almorzaba, merendaba con nosotros, todo. ¡Qué divina! Así que... Acabás de decir una palabra clave, la producción. Y todos, al momento de, de repente, agradecer, cuando ese momento que tenían que entregar el cuchillo, una de las cosas que agradecían justamente era a la producción, ¿no? La producción es impresionante, impresionante cómo nos trataron. Cuando sentíamos ahí, sentíamos que estábamos en Hollywood, llegados y éramos el participante, era tipo, no, no, lo que disfrutamos nosotros es mucho, es mucho, mucho. ¿Qué cosas aprendes? ¿Qué cosas te llevas? ¿A cocinar? No, me llevo amigos, me llevo grupo de gente, conocido, contacto, la humildad de todos, bueno, el aprendizaje de todos, bueno, los chefs, los jurados, nuestros son enojeños. Hablábamos con JJ de cómo ellos en todo momento brindaron sus conocimientos, ¿no? Para ustedes y para el público que estaba del otro lado. Sí, sí, yo creo que sí, que dieron todo, dieron bastante, dieron bastante, no sé si dieron todo, pero dieron bastante. Siempre hay que se guardar. Alejandro, ¿y Jun, cómo te recibió? Y no he ido a Jun todavía. Ah, todavía no fui a Jun, porque me quedé acá, bueno, estuve dos días mandando mensajes, respondiendo a todos los dos días que estoy conectado, anoche, a las 10 de noche creo que terminé con todos. Bueno, les mando un saludo a todos los que me saludaron. ¿Y cómo fueron esos mensajes? Y bueno, todo el mundo me dice que fui ganador yo y bueno, yo digo que no, no se preocupen, las redes sociales arden, quieren que sea yo ganador, no sé qué. Opina, le digo, no opina el mal del otro, en realidad es una final y ya está, hubiera un pila de cosas, yo también fallé en algunas cosas, el otro también falló y... Pero aparte los errores fueron mínimos. Y bueno, sí, ponelo que sí, pero nada, estuvo, estuvo, los dos tuvimos errores, los dos tuvimos errores y era por quienquiera, se sabía de un principio y esto es un juego, yo qué sé, reality, fue divertido. ¿Y la idea de continuar en este rubro te interesa? Me encantaría meter un buen restaurante tipo salvado, pero no sé, vamos a ver, vamos a ver, ahora tengo que seguir, yo soy desista de Jun, trabajo en casi todo el país, todo el lado, mi empresa, están mis hermanos, mi padre, todo ayudándome, este, pero está, no sé, no sé, ahora estoy, ya te digo, en mi cabeza está todavía, aturdido, ahora nos vamos el fin de semana a cocinar con Federico de Seno, no, este fin de semana estoy con Federico de Seno, con los finalistas, la cantidad, el sábado de noche, pero están los tres, Joto y yo, y está Andrea, los tres estamos, JJ, 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 JJ Andrea y yo, ¿y el menú es el de Fuegos Arados? ¿Lo ponen ustedes? El menú cada uno puso algo, Carlos, yo puse la entrada, mi empanada de mejillón, sorprendente, la empanada de mejillón, la empanada de mejillón, que es muy fuerte, y la pera, la pera así es, la pera va en el paquete, el paquete de pera va en el postre, el paquete de pera en el postre, no, cada uno propuso algo, Federico metió algo, y Andrea también metió algo, sí, sí, ahora bien lo recuerdo bien, pero creo que, no me acuerdo. El sábado explota la cantina del Vigía, el sábado explota la cantina del Vigía, yo hoy ya viajo para allá, creo que llevo algunas cosas acá, que consigue JJ, y nos vamos comunicando ahí, pero está muy divertido, y el sábado que viene, perdón, el domingo que viene, el domingo 5 creo, el domingo 5, hacemos con el grupo nuestro, el grupo B, Amigos del Fuego, Amigos del Fuego, hacemos en Salinas, que ya estuvieron dando vueltas por algún lugar, en Manuel agitó todo, para hacer todo en Tala, se hizo en Tala, salió muy bien, lo que pasa que, con el protocolo, con el tema protocolo, tenemos limitados los lugares, el aforo, entonces, 80 personas, cocinamos por 80 personas, y somos 9 nosotros, entonces, como que alguno siempre anda como, podríamos dar más me parece, y podemos recibir más gente, pero está, no se puede por protocolo, y bueno, vamos ahí, nos vamos, vamos practicando, vamos aprendiendo, nos enseñamos nosotros, en realidad, ninguno de nosotros sabe, como manejar el tema, de ser mozo, de ser este, bueno, vamos, entonces, cada uno toma como un rol, generalmente, el que es locatario, este, arma el menú, y bueno, y trata de conseguir las entradas, porque obvio, si en Tala, yo no puedo mandar ninguna entrada, ¿a quién me va a llevar, desde una Tala? Ya, más o menos, todavía ha subido todo, entonces, la idea es hacer en cada lugar, de donde es cada uno de nosotros, muy bueno, la idea se puede seguir con, Cerrillo con Silvia, con Jack en Colonia, bueno, acá en Montevideo, el Pispi y Julio, que en hacer uno también, tenemos a Pablito, y Soledad son de allá, de Salina, también, entonces van a hacernos juntos, creo, no se me falta alguno más, Cristian ahí, menos cerca de Montevideo también, bueno, en Jung, yo hice un evento doble, porque claro, eran, iban todos para Jung, y iban ahí tipo, el sábado, y yo digo vos, pero yo cuando dije en mis redes sociales, pongo, miren los amigos del fuego, y todos decían, los famosos de la tele, y yo soy uno de ellos, pero, yo no me siento, y yo soy uno más de Jung, me gusta porque hoy dijo, no, como habla mi madre, no, porque el nene, el nene es mudo, es mudo el nene, pará, viste lo de aquí, como se fue soltando, ahora pará, pará, tenés que contar, tenés que contar, y entonces van para Jung, van para Jung todos, y metimos sábado y domingo, evento, y el mismo sábado, el cumpleaños de María Silvia, y de Soledad, y el mío había sido el jueves, claro, eso lo vi, lo vi todo, y ahí metimos el evento, el mediodía, en el salón de mis viejos, mi padre tiene un salón de los tres hermanos de Jung, que tiene un salón de fiesta, también tenía cerrado hace rato, lo abrimos para ese evento, conseguimos los permisos con la intendencia, con los protocolos, pero siempre, 80 personas, claro, entonces digo, tengo 300 personas, pero qué hacemos, metimos 80 el sábado, y 80 el domingo, vamos a hacer jornada de hoy, claro, y entre medio, le digo, de noche hacemos el cumpleaños de todos en casa, se quedaban casi todos en casa, ¿no? tenemos varios dormitorios, se quedaban todos, se quedaban todos, no sé lo que fue, después fiesta, 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 después mandan en vivo, metimos en casa, te digo, nada, nada, te digo, a las dos, a las dos pagamos todos, nadie más toma más nada, y mañana hay que ganar de vuelta, porque viene gente, y tenemos que dar la cara, imagínate, ponle la pausa, ahí está, aplicar la pausa, sí o no me tenés que contestar, nada más, ¿está? Se acabó. Terminó la final, coso, y JJ se llevó todos los premios, imagino que vos también te regalaron algo. A mí nada, me llevo el cuchillo, y el delantal, nada más. ¿Nada más? Nada más. No sé si es feo, no, no puede ser, no, no puede ser. Vamos a cambiar esto, hay que hacer algo, porque se merece algo. ¿Te gustaría llevarte algo? Claro que sí, me gustaría llame todo. Bueno, entonces te digo, por ejemplo, a ver, Bodegas Traversa te regala vinos para disfrutar en familia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bravo. Vamos por ese vino. Vamos arriba, ¿viste? Ahí tenemos, mira, vino para disfrutar en familia. Bien. Recibe tantos amigos en su casa que... Claro, muy bien. Bueno, emigrante quiere regalarte una orden de compra, valor 10 mil pesos. Pero muchísimas gracias. bueno, viste, ya no te fuiste con la mano. Bien, 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 ya está. Todo, todo, todo. ¿Cómo sirve? Seguí, seguí, seguí. ¿Qué crees? ¿Cómo que hay que seguir? Bueno, está bien, voy a seguir. Uno más, uno más. Estrella Galicia te obsequia cervezas por seis meses. ¡Bien! ¡Tremendo! Bueno, cara de borracho. Te agradezco, agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Con esto te ganás una estrella, Michelin. Claro, claro. Bueno, pero algo más, tenemos más. ¿Cómo más? Tenemos más, Coquito, vamos a ganar más. Vení, vení. Vamos a dar mucho más regalos. ¿Te cambié la cara? Mirá. Tienda inglesa te regala una gift card valor 50 mil pesos. ¡Buenísimo! ¡Bien! Y bueno, y estos son los regalos que tenemos para vos. Vamos a más. ¿Te pude más? A ver si Ana nos da el ok. Ana nos da el ok. ¿Te damos más? Sí. Además, te vas a llevar un Samsung Galaxy S21. Tomás, pavos. ¡Tremendo! ¡Oh, es casi de miedo, ¿sí? ¡Oledad! Y la frutillita de la torta. ¿Cómo? ¿La frutillita de la torta? la frutillita de la torta, ¡No se las torta, sí! ¿Te llevas frutilla? ¡No! 50 mil pesos cortesía de Scotia o gana. ¡Pero muy bien! ¡Pero muy bien! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¿Así? ¡Qué lindo! ¡Ale! No, la verdad que sí. Felicitaciones, felicitaciones por todo lo que le diste a a este fuego sagrado. Realmente. Le di bastante. ¡Masiado! Sobre todo alegría, humor y bueno, y haber compartido todo lo que compartiste. No, impresionante. Ya me iba con el equipo re feliz por los aprendizajes, por todo como les dije. Pero esto me sorprendió. Bueno, Alejandro, me alegro. Muchísimas, muchísimas gracias. Y acá está. Estos son todos los premios, Bueno, ahí lo firmamos. ¡Ches, que viste, vos tenés! ¡Bravo, Alejandro! Muchas gracias, saludos. Gracias a toda la producción y todo, la verdad que impresionante. Gracias. Gracias. ¡Feliz! Gracias, gente. ¡Pausita, ya venidá! ¡Déjame robarte un beso que me lleva!